Hola. Vamos a ver cómo instalar Pulse Secure VPN Client. Vamos a ver dos instalaciones diferentes ya que puede ser que una de ellas sea la solución a que no se te conecta y se queda todo el día conectando, 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 conectando. Vamos con la primera opción. La página que ve en la pantalla tiene una URL que estará en la descripción del video. Descargue e instale. Si tiene cualquier duda sobre este proceso pregunte en la sección de comentarios. Es muy fácil por eso ni lo comento. Ahora ya lo puede probar según las especificaciones que le habrán dicho. Ahí no me meto. En el caso de que no consiga arrancarlo, primero reinicie el ordenador y pruebe de nuevo. Si sigue sin conectarse, pues vamos a desinstalar para reinstalar otra vez a ver si se soluciona. Pero hay que desinstalar no de la forma común, ya que no se desinstalar por completo. Deja restos que pueden entorpecer una instalación limpia sin problemas. Venga a esta web. Su URL también estará en la descripción del video. Puede elegir versión portable. Si no quiere instalar, descargue e instale. Lo mismo digo, si tiene cualquier duda sobre este proceso, pregunte. Luego abre este programa. Busque. Pulse Secure. Marque todas las casillas relacionadas y luego desinstale. Use este programa cuando quiera quitar cualquier programa, ya que hace que no queden restos. Además de ser gratis y tener muchas otras utilidades para el mantenimiento de su PC. Ahora importante escanear. Terminar. Perfecto. Ahora vamos a instalar otra versión más actual que puede que le funcione mejor y sea la solución a sus problemas con este programa tan por culero. Desde esta web podemos descargar una versión más reciente. Según el tipo de uso que se le depuede que funcione, como es mi caso, porque todo lo demás se instalará automáticamente después. En el caso de que no le funcione pruebe a descargar también el Launcher y el Installer Service. Bueno, ya hemos acabado. Resuelto sin presencia. Pruebe ahora a ver si le funciona. Me gustaría saber si le funcionó o no. Comentemelo. Muchas gracias por la visita.